Soy Alberto Mangel, estoy en Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Estamos con Alberto Mangel. Un placer enorme, Alberto, para hablar sobre su obra. Bueno, vamos a ver si es un placer enorme cuando terminemos. Bueno, en una conversación con su amigo, con Claude Roquet, le contó que tenía 3 o 4 años cuando entró por primera vez a una librería. Y en ese entonces estaba viendo en Tel Aviv, su papá era embajador, el primer embajador argentino en Israel. Sí. Y usted ingresó con Elín, con su niñera, con quien tenía un vínculo muy intenso, un vínculo de mucho intercambio literario. Lo llevó a Landsberger Bookshop y ahí descubrió los cuentos de los hermanos Grimm. Era una edición de 1910. Pensaba si ese libro, de alguna forma, marca su infancia como lector. Absolutamente, los cuentos de Grimm fueron muy importantes para mí. Esta niñera que usted menciona, Elín, fue mi padre y mi madre durante los años que pasamos en la embajada, 7 años antes de volver. Y era una mujer criada en la cultura alemana de principios de siglo, de manera que la cultura era para ella esencial, sea para un adulto o para un niño. Y ella me trataba como un pequeño adulto. Entonces, siempre seria, no tenía un sentido del humor, me enseñaba historia, geografía, literatura. Y yo aprendí muchísimo con ella. Viajaba con ella, apenas veía a mis hermanos, con mis padres no compartíamos el mismo idioma. De manera que ella era mi mundo y cuando me llevó a esta librería y descubrí un volumen que tenía los cuentos que ella me leía, quise tenerlo y ella nunca me negó un libro. De manera que me compré ese libro, que después desapareció, como tantas cosas de la infancia desaparecen, y que cuando fui invitado, hace unos 15 años, a abrir la Feria del Libro de Jerusalén, volví a ese barrio en Tel Aviv para ver si existía todavía esa librería. Y encontré en la librería, y encontré ese libro en uno de los estantes bajos, porque claro, eran los que yo podía acceder. Y allí estaba, y me lo compré. Y esa segunda edición la tengo. Es decir que, su primer libro como lector, siendo usted un niño lector, fue en qué idioma? Alemán. Mis primeros idiomas fueron el inglés y el alemán. Mi niñera era una checa de lengua alemana que se había escapado con la familia de la Europa nazi. Había llegado primero a Paraguay, donde la primera sorpresa era ver las banderas con la cruz gamada que exhibía Stroessner. Y de ahí vino a Buenos Aires, donde fui contratada por mi padre para cuidarme a mí. Pienso en los... si se puede averiguar lo que un autor cuenta sobre las circunstancias que rodean el acto creativo. En ese momento donde uno puede preguntar, tal vez, el contexto, o qué libros leía ese autor, o los detalles de su vida cotidiana. Pienso, salvo en ese instante en que las palabras aparecen en la mente de un poeta, de un creador, de un artista, y las manos comienzan a escribir. Según el Evangelio de Juan, no es el hombre quien descubre la palabra, sino la palabra quien lo alcanza. ¿Las creaciones literarias no pueden explicarse? Las creaciones no pueden explicarse. Uno intenta, y los artistas, los escritores, los músicos inventan razones y descripciones del proceso creativo. Pero en el fondo, nadie sabe cómo ocurre esa misteriosa alquimia entre una experiencia, una imaginación, una fantasía, y el resultado sobre la página o la tela. Es que estamos trabajando con instrumentos muy débiles. El lenguaje es uno de los instrumentos más débiles que hemos construido. La prueba es que la falta de comunicación cotidiana es debida, en gran parte, a que cuando yo digo libro, usted escucha un libro que no es el libro que yo estoy mencionando. Cuando yo digo democracia, o poder, o mujer, o hombre, son definiciones que yo tengo en mi cabeza, pero que manifiesto a través de esa limosna verbal que le tiro al que me escucha, y que esa persona tiene que reconstruir con su propia imaginación y experiencia. Entonces, cuando yo quiero explicar cómo junto palabras para construir un texto, estoy siempre mintiendo porque no lo sé, no lo sé. Y sobre todo, cuando uno termina de escribir y más o menos deja el texto, lo abandona, uno siente que no se parece en nada a lo que uno había imaginado para empezar. Me gustaría pasar a reflexionar sobre el proceso de la lectura, porque usted ha hecho ensayo, una ficción, digo, reúne tanto una historia de la lectura, y se me ocurrió proponerle algunas citas para que reflexionemos sobre ese proceso que usted tanto ha investigado. Y pensé, por ejemplo, en Bourdieu, que en lectura, lectores, letrados y literatura, se pregunta sobre las condiciones de posibilidad, y toma el ejemplo de la tradición medieval que oponía al lector, que era sólo el que comentaba un discurso, y el autor, que era el que produce el discurso nuevo. Y enfatiza que interrogarse por las condiciones de posibilidad de la lectura es interrogarse por cómo son las condiciones de formación de lectores. Michel Desertot va a dedicar en la Invención de lo Cotidiano un capítulo a la lectura describiendo a esa práctica como una cacería furtiva, ya que se trata de barrer con el lector pasivo. Ya vamos a hablar más en profundidad sobre esa actividad del lector, porque usted también ha estado investigando sobre eso. Pero me quedo con lo que dice Desertot, que citando a Borges, señala toda literatura difiere de otra menos por el texto que por la forma en que se lee. Y Roger Chartier, en leer la lectura, en una conferencia que dio, afirma que hay que entender las relaciones en dos sentidos del verbo leer, considerando la especificidad de la lectura de los libros y por otro lado los procesos que organizan esas lógicas tan distintas. En estos tiempos donde prima la instantaneidad, lo fugaz, lo inmediato, esa lectura trabajosa que usted tanto ha analizado desde el escriba medieval, desde las tablillas de arcilla, ¿cuál es ese proceso de la lectura que nos ilumina, que nos transforma? El verbo leer significa muchas cosas. Es en principio desentrañar un sistema de signos convencionales, convencionales es importante porque si yo escribo en un sistema de signos que usted no comparte no lo puede leer, pero también se extiende a la lectura de textos, entre comillas, que no fueron construidos para leer, por ejemplo, un paisaje, la cara de los otros, el cielo, las constelaciones, eso también es lectura. Si hablamos concretamente de la lectura de textos, también ahí hay diferencias. No es lo mismo leer un cartel, un manual de instrucciones para una máquina cualquiera, que leer un texto literario, un poema. En ciertos momentos de esa lectura, la lectura es lo que decía Bourdieu de la lectura medieval. Yo no comparto con él, porque hay muchísimos ejemplos de lectores que se extienden a compartir la tarea del autor, pero bueno, digamos que lo que él describe es la lectura de un manual de instrucciones o simplemente de un cartel publicitario donde usted no avanza para transformarlo en otra cosa como lector. El lector creativo, el lector que toma el texto y lo traduce a su propia experiencia, lo traduce a lo que él o ella quiere que sea. Es otra cosa. Es un proceso en el que realmente se recrea el texto. El texto se transforma en algo distinto. Empezamos por la pregunta de Ana sobre la creación literaria. Nosotros leemos un texto suponiendo que el autor sabe lo que hace, suponiendo que Cervantes sabía que estaba escribiendo El Quijote que leemos, suponiendo que San Juan de la Cruz estaba escribiendo La noche oscura del alma que estamos leyendo. Pero por supuesto no es así. Desde el punto de vista histórico, Cervantes empieza tratando de escribir una suerte de sátira sobre las novelas de caballería y le sale otra cosa. No sabemos qué quiso hacer San Juan de la Cruz, si su poema místico es una versión de un acto erótico que no se atrevió o no quiso describir directamente o simplemente esa experiencia mística la sentimos como un acto erótico. Entonces, la relación con el texto es siempre a través de la suposición de lo que el autor quiso decir, aunque sabemos que no podemos saber lo que el autor quiso decir. El acto de lectura, por lo tanto, es un acto creativo, es un acto de transformar esas palabras que yacen inertes en el libro hasta que nosotros abrimos ese libro y luego transformamos ese texto en algo que decimos es el contenido verdadero de ese texto. En todo esto hay una parte de juego, hay una parte de convención entre el escritor y el lector que dice, yo voy a hacer de cuenta que estoy construyendo una historia que usted como lector se va a creer o va a hacer que cree en ella. Y en esas convenciones, de esas convenciones surge la literatura. Pero naturalmente hay mucho, mucho más, porque en esa misma debilidad del lenguaje que construye esa literatura que leemos también ofrece huecos, quebraduras en las cuales el lector introduce interpretaciones y textos que no existen en la página y hace que esa debilidad se transforme en ambigüedad y en riqueza. Una explicación muy larga para una cosa muy compleja. Usted citó en un momento a Borges cuando Borges dijo un escritor escribe lo que puede, un lector elige lo que quiere. Claro, claro. Esa es la gran diferencia. El escritor está limitado por una cantidad de factores, su propio genio, la habilidad de inventar textos, la docilidad o la resistencia del lenguaje que usa. El lector, en cambio, puede elegir leer a Bordieu, que me parece muy complicado, o a Chartier, que me parece muy simple y llano e inteligente, o cualquier otro texto que prefiera. La lectura no debe implicar obligación. Nuevamente, para citar a Borges, Borges decía que la felicidad no podía ser obligatoria. Y la lectura es una forma de felicidad. Leemos para hacer preguntas. Y fue una frase de Kafka que usted copió en una libreta suya y en la tercera digresión de Mientras envalo mi biblioteca, que está por aquí, escribe que Kafka plantea incertidumbres absolutas que se corresponden con muchas de las mías. Y entonces, haciendo un poco de juego con estas palabras... Eso suena un poco pretencioso, ¿no? Sí. De asociarme a las incertidumbres de Kafka. De Kafka. ¿Qué preguntas surgieron con la lectura de textos o libros en estos últimos tiempos? Muchísimas. A veces las mismas que tengo siempre sobre la identidad, sobre la responsabilidad de una persona en la sociedad, nuestra responsabilidad hacia los otros, nuestra habilidad o imposibilidad de conocer la verdad de ciertos hechos, etc. Quizás hay un textito que escribí para una antología que se publicó recientemente y quizás resume algo de lo que estábamos diciendo sobre la lectura y estos descubrimientos. ¿Quiere que se lo lea? Yo escribí esto. Siempre quise ser lector. Siento la escritura como un acto secundario, aleatorio, en mi caso prescindible, pero creo que no podría vivir sin leer. La lectura es un acto solitario. Sin embargo, su consecuencia lógica es el impulso de compartirla con otros, de tomar a un amigo por el brazo, llevarlo a ese pasaje que tanto nos conmovió, nos iluminó, nos llenó de asoramiento o felicidad. Este impulso nació una tarde inconcebiblemente lejana alrededor del fuego cuando empezamos a contar historias para compartir nuestras experiencias con otros y también aprender de sus experiencias. Hoy seguimos contando historias, seguimos escribiendo y leyéndolas por esas mismas razones. Yo empecé a escribir desde muy temprano, tratando de imitar los textos que me gustaban. Publiqué mi primer ensayo, esto va a sodar muy pedante, sobre una metáfora culinaria usada por Santa Teresa en 1974, a los 26 años en la revista de Occidente. Y más de 40 años después, veo con asoramiento que mis intereses no han cambiado, me siguen interesando los detalles secretos de la historia, los eventos curiosos, los personajes insólitos que los libros nos prodigan, y sigo preguntándome cómo las palabras que usamos para contar estas cosas alteran o influyen el mundo en el que vivimos. La antigua metáfora del mundo como libro y el libro como mundo fue siempre para mí una evidencia. Pasé mi infancia descubriendo las cosas de la realidad en los libros que leía, y hoy me siento inmensamente afortunado de poder seguir haciéndolo. Quienes nos dicen que la lectura es un modo de evadir la realidad, mienten. La lectura nos refriega la nariz en el mundo, y se necesita un esfuerzo de voluntad muy grande para sentirnos involucrados en los sufrimientos de Gregor Samsa o la pasión de Fedra. Cada libro, cada historia puede ser como para Yeresad una estrategia contra la muerte. Puede ser también un proyecto para una vida mejor, como lo imaginó Dante, o tal vez un poco más justa, como lo soñó Don Quijote. Y creo que es tan solo eso que con algunas leves variaciones repito en mis textos desde allá lejos y hace tiempo. Me permitís, ya que estábamos hablando no solo de la lectura, y del lector, y a esta parte, usted hablaba de la recreación, la vuelta a crear del lector. El lector que a veces subvierte el texto, como dice en el Sueño del Rey Rojo, donde busca al lector ideal. Sí. Pero también, usted muestra el anverso, y eso es lo que me interesaría también reflejar, que es que no todos los poderes de la lectura son positivos. Claro. Señala, el mismo acto que puede dar existencia a un texto, sus revelaciones, multiplicar los significados, puede también destruir la página viva. Todo lector inventa lecturas, pero también puede mentir subordinando caprichosamente un texto a una doctrina, a una ley arbitraria. Un poco más adelante, señala, la historia de la lectura se ilumina con hileras en apariencia interminables de hogueras. Claro. Ese anverso, ese bifronte de lo que es el lector. La lectura, o la lectura de la literatura, ofrece posibilidades. Ofrece posibilidades positivas. Como decía, es fácil identificarse con Gregor Samsa, con Don Quijote, y aprender a través de esas experiencias ficticias que son reales. Lo que Dante llamaba errores no falsos. Bien. Pero también podemos leer caprichosamente para distorsionar esas historias hacia políticas o dogmas que queremos imponer. Entonces, la lectura, por ejemplo, que hizo el asesino de John Lennon de la novela de Salinger, El cazador oculto, donde pensó que la novela le decía que tenía que ir a matar a John Lennon, es obviamente una lectura que distorsiona los hechos. Y lo vemos en la Argentina con Borges, por ejemplo. Borges, que tenía una política para él muy clara, anticomunista, antiperonista, antifascista, antinazi. Lo han tomado y lo han recuperado tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces, las frases de Borges que se citan desde el peronismo, desde el macrismo, desde el kircherismo, a Borges lo hubiesen ofendido, pero también lo hubiesen divertido, porque muestra cómo un texto, por más deliberadamente construido que parece, puede ser retomado y subvertido. Entonces, como toda libertad, la libertad que nos ofrece la literatura, también es la de cometer estupideces. Alberto, tiene publicados 40 libros, entre novelas, ensayos, antologías. Incluso hablábamos de todos los hombres son mentirosos, que hay un guiño entre el narrador, al autor. Sí, me incluí ahí porque necesitaba un personaje pedante. Y entonces, es una novela que describe a un escritor muerto desde el punto de vista de varias personas que lo conocieron, entrevistadas por un periodista. Y claro, es un recurso que se ha usado muchas veces. Pero a mí me divirtió, justamente por la pregunta que usted me hacía, de cómo podemos leer un mismo texto de maneras distintas, a veces falsas, a veces más verdaderas. Y también cómo esa lectura se puede hacer de una persona. Cuando el periodista interroga a estos distintos personajes, siempre hay una versión muy distinta de este Bevilacqua. Les voy a contar, cuando entrevista a una amante de Bevilacqua, y primero entrevista a un cierto Alberto Mangel, que le cuenta estas cosas sobre el personaje que conoció. Y después, el periodista entrevista a una española con la que se supone que tuvo una relación este Bevilacqua. Y cuando le cuenta que entrevistó a Mangel, esta mujer le dice, Alberto Mangel es un imbécil. No sé qué te habrá dicho a ti, Terradillos, acerca de Alejandro, pero pongo la mano en el fuego de que está todo equivocado. Mangel es de esos que ven una naranja y después te aseguran que es un huevo. ¿Aranjado? Pregunta, sí. ¿Redondo? Sí. ¿Huele a azar? Sí. ¿Como una naranja? Sí. Contesta, pero es un huevo. No, si para Mangel nada es cierto, a menos que lo vea escrito en un libro. Por lo demás, admite solo lo que quiere. La insinuación más minúscula, el detalle más casual, lo lanzan en pos de cualquier disparate. Bueno, eso es lo que piensa esta señora de Alberto Mangel. Hablábamos de la cantidad de libros, de ensayos, de novelas, de antologías también, porque hizo muchas antologías, es un gran antólogo. Me gustan las antologías, porque es una forma de ofrecer a los lectores textos que a uno le han gustado. Yo empecé a hacer las antologías por ese motivo, traducir textos que mis amigos no conocían. ¿Crea un lector? Claro, uno crea un lector, crea un lector para esos textos que reunidos bajo el título que la antología le da, se convierten en otra cosa. Fíjense, por ejemplo, un cuento muy conocido, Los asesinos de Hemingway. En una antología de literatura norteamericana, se presenta como un clásico. En una antología de literatura policial, es un cuento policial. En una antología sobre la adolescencia, es un cuento de adolescentes. Y entonces, la antología, simplemente para ponerle un marco al cuento, define el cuento, cambia o transforma el universo del cuento. Claro. Pensaba, y hablábamos, repasábamos un poco las obras publicadas, ¿en qué género siente que refleja su obra? Hablar de mi obra es una exageración, de todas maneras. Yo creo que a partir de mis lecturas, he escrito sobre la lectura, un poco para saber qué es lo que yo hacía, como si yo fuese jardinero y escribiese libros sobre jardines y plantas para entender qué es lo que estoy haciendo. Las novelas son otra cosa. Vienen de ciertas preguntas para, no sé, poner en palabras dudas que tengo. Por ejemplo, la primera novela que escribí, Noticias del Extranjero, fue cuando hice un descubrimiento en los 80, a través de un amigo exilado de la dictadura, que me contó que un profesor, que yo quería mucho, uno de los varios profesores de literatura del Colegio Nacional de Buenos Aires, resultó ser uno que denunció a sus alumnos, a los militares, y fue responsable de la tortura de estos chicos. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es posible que una persona que me dio la cosa que yo más quiero, que es la literatura, el gusto por leer, hubiese sido capaz de hacer esta cosa de entregar a niños a la tortura? Bueno. Y entonces escribí este libro, Noticias del Extranjero, como una novela, para tratar de descubrir cómo un personaje así piensa, cómo es ese personaje. Lo terrible fue que hablaba con una amiga escritora canadiense, y le digo, no puedo meterme en la cabeza de este personaje, puedo contar la historia alrededor del personaje, pero no puedo hacerlo hablar. Me dice, no vas a poder hacerlo hablar hasta que pienses como él. Y yo me decía, yo pensar como un torturador, como el personaje enseña la tortura, es un militar francés, como ocurrió, que ejerció la tortura en la guerra de Algeria, viene a la Argentina, convocado por los militares para que enseñe la tortura, las técnicas de tortura, y es imposible, lo pude hacer. Es decir, la imaginación nos permite llegar a las profundidades del abismo, a las cosas más atroces. Podemos imaginar las cosas más impensables. San Agustín decía que le daba gracias a Dios por no ser responsable de sus sueños. Y yo sentí lo mismo y traté de construir ese personaje a partir de allí. Hablando del libro... Hacemos referencia a Noticias del Extranjero, que es una novela que en Canadá la esperaban con mucha impaciencia. Usted contó que la escribió rápido y de manera fragmentada. Y le dieron el premio a la Sociedad de Autores Canadienses. Fue bien recibida también en Estados Unidos. En Inglaterra también recibimos un premio que se da a la primera novela de un autor de más de 40 años. Hay premios para todo. Hay premios para todo. Entonces me pareció muy divertido que recibiese ese premio. Seguramente va a haber un premio para una mujer con cabello enrulado y demás. Hay premios para todo. Y Marcelo Mastroianni la leyó y quería hacer una película. Sí, desgraciadamente murió antes. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Francis lo había leído. Hubiese sido genial. Bueno, hubiese sido genial en cualquier cosa, pero para interpretar a este torturador. Y bueno, no sucedió. Hablábamos de los géneros. ¿En qué género? Hablábamos de las novelas, de los ensayos, de las antologías. Pero digo, ¿en dónde se siente más cómodo? Yo creo que con el ensayo. Porque la ficción exige que usted invente primero el mundo sobre el cual usted va a escribir. En cambio, el ensayo le ofrece ese mundo ya preparado para que usted lo investigue. Entonces, en ese sentido, como soy muy aragán, prefiero el ensayo. Hablábamos del lector y pensaba si la literatura puede ser transformadora o puede no serlo. Porque usted dijo el libro que el lector crea leyéndolo. Es el producto del intercambio entre esas palabras que están en la página y la experiencia íntima del lector. El libro que yo leo responde a dudas secretas, a deseos ocultos, a pasiones no confesadas que están en mí. Claro. El libro me da la posibilidad de transformación. Yo me siento transformado después de la lectura. ¿Pensaba en ese poder transformador o no que puede ser la literatura? Claro. Sobre todo el... o no. Uno exige de la literatura, por el prestigio que uno cree que tiene la gran literatura, que lo transforme. Y eso no ocurre. Uno se puede encontrar con las personas más atractivas del mundo y uno no se enamora de esas personas. Y hay relaciones entre lector y libro que no se producen. A Tolstoy, el King Lear de Shakespeare le parecía aborrecible. A mí no me gusta Stendhal. Pero bueno, la gente me va a tirar piedras y digo esto porque parece un sacrilegio. Pero no es que yo diga que Stendhal no es un buen escritor, sería una burrada decirlo, sino que no hay una atracción, no hay una reacción química entre mi sensibilidad y la sensibilidad de Stendhal. Alberto, en el capítulo 8 de Una historia natural de la curiosidad, usted se pregunta qué es el lenguaje. Y vuelvo un poco porque usted ya mencionó algunos trazos ya hizo. Usted cuenta un episodio personal donde siente que sus palabras se le fumaran. Una CV. Exacto. Ok. Y pensó a partir de ahí la relación entre pensamiento y lenguaje. Es que fue una experiencia absolutamente fascinante. Junto con Dante, usted en ese viaje que hace con Dante, va a utilizar para pensar este vínculo en Nemrod, aquel constructor de la Torre de Babel, que ya volveremos sobre ese mito, y el informe para una academia de Kafka. Sí. Y a mí se me ocurrió también, para citar a alguien más que pueda ayudarnos a pensar, a Nietzsche, cuando en verdad y mentira, en sentido extramoral, señala, una palabra se convierte en concepto en la medida en que no recuerda de ninguna manera la experiencia original, única y totalmente singular a la que debe su aparición, sino que ha de aplicarse a la vez a una multitud de cosas más o menos similares. Es decir, que no son idénticas. Es decir, que tiene que haber olvido, porque no podemos nombrar como el simio del informe de la academia, cuál fue su experiencia originaria de simio. Bueno, agreguemos a esa cita, entonces, Funes el Memorioso. Claro. Porque Borges señala que esa habilidad de recordar todo le impedía pensar. Es decir, que para pensar uno tiene que olvidar, tiene que deshacerse de muchas cosas, tiene que elegir, tiene que combinar solamente ciertos aspectos. A mí lo que me ocurrió en esa experiencia fue lo siguiente, yo había trabajado bastante, estaba cansado, me dije, bueno, tengo que escribir una última nota a un amigo, y tomé el papel, tomé la lapicera, y no podía escribir las palabras. Y yo me dije, bueno, estoy demasiado cansado para llegar a esto. Bajé a la cocina, intenté pelar unas papas y no podía. Entonces, mi compañero estaba en otro cuarto, fui para decirle que no me sentía bien, y no podía hablar. Entonces se dio cuenta que estaba pasando algo, llamó a la ambulancia, 15 minutos después, estaban haciéndome exámenes, y descubrieron que había tenido un ACV anterior, este ACV dejó una cicatriz, bueno, en fin. Pero me resultaba fascinante, porque toda mi vida yo pensé que no se podía pensar sin palabras, no concebía el estado en que uno tenía una idea, que no fuese verbal. Y me encontraba justamente en ese estado. Yo sabía que estaba pensando que tenía sed, o que quería acostarme, o que quería decirle algo a mi compañero, y no me lo decía con palabras. Y yo me preguntaba, sin palabras, qué estaba pasando, qué es lo que estaba en mi mente en ese momento. Y lo comparaba con la imagen de un bol de cristal lleno de peces rojos, donde uno mete la mano, trata de agarrar uno de los peces y se le escapa, sabe que los peces están ahí, pero no puede tomarlos y combinarlos como si fuesen palabras. Y eso duró bastante tiempo, y empecé a observar las estrategias de mi mente. Es un extraordinario. El cerebro humano, voy a decir una banalidad, es absolutamente asombroso. Mi cerebro, por ejemplo, no podía decir, tengo sed. Entonces, encontraba la vuelta, como si encontrase ese puente roto, y tomaba una ruta más larga para llegar al mismo punto, y decía, quiero un vaso de agua. Y entonces encontraba las palabras para decir eso, después de un tiempo. Otra cosa que descubrí es que el pensamiento que yo pensé, o había pensado hasta entonces, nacía con afirmaciones y negaciones. Es decir, bueno, yo quiero esto, yo no quiero esto, esto es un libro, y esto no es un libro. Resulta que cuando yo tenía que decirle a la enfermera, todos los 15 minutos me venía a preguntar si me dolía algo, y yo quería decirle, no me duele nada, y entonces tenía, las palabras se formaban en mi mente, diciendo, siento dolor, no. y entonces esa negación era como una capa que se colocaba sobre la afirmación, y pensé, bueno, pero este es un descubrimiento lingüístico importante para mí, que construimos afirmaciones que después moldeamos, y el resultado es casi instantáneo en nuestro cerebro, pero fue una experiencia fascinante, por suerte no he tenido otra. Me interesa indagar en ese mundo del lector, ¿qué es ser lector? Uno se pone a pensar en este vínculo donde influye la lectura de un libro si es de día o si es de noche, si estamos en verano o en invierno, el espacio de la biblioteca, si hay luz interna o no, si estamos en la cama leyendo o en un cómodo sillón. ¿Qué es ser lector? En este vínculo vivo con los libros. La lectura es un acto que sufre todas esas modificaciones, influencias que usted nombró, leer el mismo texto cuando uno es chico, cuando uno es grande, cuando uno está en el campo, cuando uno está en la ciudad, cuando uno viaja, cuando uno está en su casa, cambia el texto. Cuando lo vuelve a leer. Cuando lo vuelve a leer, sobre todo, porque entonces lee un nuevo texto sobre la memoria del texto antiguo, convierte al texto en palimpsesto. Sin embargo, en todos esos procesos, sigue habiendo un proceso de construcción nueva. Y a usted le habrá ocurrido que cuando relee un texto, descubre cosas que no había visto la primera vez. Y se da cuenta que, por más corto que sea un texto, la segunda, tercera, cuarta lectura, aporta elementos que no estaban presentes para usted en las otras lecturas. De manera que entiende que la lectura es un proceso interminable. Que ciertos textos se prestan menos a estas renovaciones que otros. Entonces, yo diría, buscando esas definiciones de literatura mala y literatura buena, que son tan vagos, diría que una literatura mala, un libro malo. Es el libro que ofrece todo en su primera instancia. Como esos encuentros amorosos donde todo pasa en la primera hora y después uno se aburre mortalmente y no quiere volver a ver a esa persona. En cambio, un texto bueno, un libro bueno, le ofrece en cada lectura algo distinto y el horizonte del libro se va extendiendo y usted cree llegar al final y hay otro horizonte más. Esa, ese maravilloso poema de Alejandra Pizarnik y si Alma pregunta, falta mucho, se le responderá del otro lado del río, no este, sino aquel. El libro, que es un libro, yo llamaría bueno, es el libro que constantemente le está diciendo el otro lado de la página, no esta, sino la próxima y así sucesivamente. Mientras desembalo mi biblioteca, va narrando como un hecho desgarrador el tema de tener que desarmar la biblioteca, esa biblioteca de Francia que ha sido filmada y aparecen muchos documentales, incluso hay un documental de un amigo suyo que está en el Hotel de Inmigrantes en estos momentos. Alberto, usted nació en Buenos Aires, vio en Italia, Francia, Reino Unido, Tahití, Canadá, Estados Unidos, superó el libro, como recordamos al comienzo de la entrevista lo compró en Tel Aviv, siendo su primera biblioteca que tuvo entre 70 y 100 volúmenes y en uno de sus libros escribió yo pensaba que una vez que los libros encontraron su lugar yo encontraría el mío, estaba equivocado. ¿Su casa la encontró en los libros? Mi casa la encontré varias veces en distintos lugares, la última fue justamente en Francia, ese maravilloso lugar que encontramos por casualidad y que estaba en una zona donde la inmobiliaria era muy barata, entonces podíamos comprarlo y pasamos 15 años maravillosos allí, pero la definición de paraíso es el lugar que uno pierde, entonces perdimos ese lugar y si bien ese lugar era mi casa, yo vivía en mis libros, aquí en Buenos Aires digo lo mismo, digo que no vivo en Buenos Aires, vivo en la biblioteca, en este caso la biblioteca nacional y siento eso como la realidad, lo que pasa afuera por supuesto tiene su peso, pero el mundo de las palabras me brinda por lo menos ciertos elementos para si no entender la realidad al menos nombrarla. Alberto, usted sabe varios idiomas y en una historia de la lectura usted tiene un capítulo dedicado al traductor como lector, usted se centrará en ese en Rilke en París intentando dar con la traducción perfecta acá voy a convocar a Walter Benjamin y a Jacques Terrida pero usted es un lector extraordinario de teoría yo no sé nada de teoría literaria pero nos va a ayudar a pensar Walter Benjamin señala en la tarea del traductor la traducción sirve pues para poner de relieve la íntima relación que guardan los idiomas entre sí y Jacques Derrida que optimista y Jacques Derrida señala que la traducción promete un reino para la reconciliación de las lenguas que optimista también están pensando en los desvíos de Babel por eso yo le decía que esa esa metáfora que usted dice también como la la idea de 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 ese mito de la diseminación de las lenguas del origen de las distintas lenguas no es diseminación sino que es ruptura de una lengua primera es muy distinto el mito de Babel es el castigo que impone Dios a los constructores de la torre que hablaban un mismo idioma y que Dios hace que hablan idiomas distintos y que no se entienden entre sí dice en el libro de Génesis que uno pedía un ladrillo y el otro le pasaba un martillo bueno parece la Argentina entonces lo que dice de Enyamin lo que dice de Rida acerca de esa fraternidad del lenguaje estos elementos comunes que parecen reconocer pero son fugaces a ver lo que quiero lo que quiero destacar es que para ellos es hacia donde es lo que se promete pero que nunca se llega a cumplir porque como dice usted toda traducción es una traición de alguna manera bueno ese es el el cristiano de los italianos lo inventaron por el juego de palabras pero no quiero decir que si bien uno puede suponer desde la distancia que los lenguajes los idiomas son equivalentes uno se da cuenta casi inmediatamente hablando hablando siquiera dos idiomas que no solo no son equivalentes sino que son verdaderamente entidades distintas que tienen en común lo que hay en común entre un ser humano y una almeja célula sí muy bien pero esas células verbales que comparten los dos idiomas se transforman en conceptos y invernaderos de ideas tan distintos que producen en el que habla es uno de esos idiomas universos completamente diferentes de manera que el que habla castellano el que habla inglés el que habla chino el que habla swahili no solo no dicen las mismas cosas por no usar las mismas palabras sino que las palabras que corresponden a un arquetipo lingüístico la palabra para perro en castellano en inglés en ruso no corresponden al mismo perro quiero decir que la diferencia es radical y que produce conceptos distintos no se puede pensar de la misma manera de hecho no se piensa de la misma manera en castellano en inglés y en todos otros idiomas el aspecto positivo de esta enorme disonancia es que nos permite nuevamente una ambigüedad esa ambigüedad que está en la creación literaria la permite cualquier idioma comparado a otro saber que no podemos confiar en la declaración de esto es un perro si lo decimos en inglés en francés en castellano no es la misma declaración por algunos aspectos obvios como el peso cultural social de las palabras pero también por la sintaxis a la que un cierto idioma obliga por ejemplo la la frase inicial del mobide call me Ishmael no puede concebirse en castellano Enrique Pessoni la la traduce con una perífrasis como digamos que mi nombre es Ishmael pero eso no es lo que dice Melville Melville usa una forma verbal que el inglés le permite que es inconcebible en castellano dirigiéndose al individuo a la multitud a un desconocido a un conocido todo en esas pocas palabras eso nos olvidamos de 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 este concepto radical cuando hablamos de traducción y pretendemos que el traductor no hace más que llevar un texto de un idioma a otro eso es lo que la palabra traducción significa traslatio nos olvidamos que también traslatio es metáfora es exactamente la misma palabra salvo que en griego que es llevar de un lugar a otro salvo que si decimos que la traducción es una metáfora no exigimos del traductor una fidelidad literal y permite al traductor el rol del creador que yo pienso tiene que tener que todo libro traducido debiera llevar el nombre del traductor como autor y el nombre de autor en la última página porque no leemos a Dostoyevsky leemos al traductor de Dostoyevsky no leemos a Shakespeare leemos al traductor de Shakespeare lo mismo ocurrió con la Divina Comedia con tantas traducciones claro que nunca ninguna llega a Dante es curioso algunos autores han sido afortunados San Juan de la Cruz que parece intraducible por su música por sus conceptos encontró su traductor perfecto en inglés que es Roy Campbell y uno lee las traducciones de Roy Campbell y oye la misma música de San Juan de la Cruz con Dante no haciendo un repaso por la obra quiero hablar de guías de lugares imaginarios y hacerle un homenaje también a Gianni claro Gianni Guadalupe con quien trabajé cuando teníamos los dos teníamos 21 o 22 años en Franco María Rich en la editorial de Milán y nos aburríamos bastante porque había poco trabajo y Gianni viene un día y me dice que acaba de leer una novela sensacional que se llama la ciudad vampira de Paul Feval y que divertido sería hacer una suerte de guía de viajes para esa ciudad vampira entonces la hicimos con donde se come como se llega a la ciudad donde se duerme sobre todo donde no se debe dormir y Gianni que nunca había viajado nunca había salido de su pueblito de Italia Gianni no le gustaba viajar Gianni tenía vivía en su segunda casa era en una casa heredada de su tía cerca de Milán la tía tenía un gallinero muy grande y vació el gallinero pintó el cielo raso con imágenes de la Biblia pero divertidísimas las historias más escabrosas que eligió en la Biblia y puso todos sus libros sobre todos sus atras tenía una conexión inmensa de libros de viaje y viajaba así sin salir nunca de su casa y así nació el diccionario de lugares imaginarios después hay otro libro en el bosque del espejo que creí ensambló diversos artículos para presentar justamente un argumento sobre el papel de la lectura en el mundo sociopolítico es un libro que interrogó sobre el papel de la lengua tuvo distintas reencarnaciones eso se convirtió en libros y lecturas se convirtió en ¿cómo se llamó después? el sueño del rey rojo a través del espejo en fin coleccioné mis ensayos dejando algunos tomando otros nuevos a mí lo que me interesa por sobre todo es el efecto que la lectura y por ende la literatura tiene en el mundo en el que vivimos hay un libro mío que que me gusta mucho que se llama diario de lecturas lo digo con sin falsa modestia porque ahí lo que intenté hacer es tomar un libro que me gustaba un libro por mes durante un año y leerlo a medida que lo leía tomar notas de lo que leía con qué lo asociaba y qué ocurría en mi vida personal y en el mundo para mostrar exactamente el peso que tiene la lectura en el mundo que se refleja en lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro y me divirtió mucho hacer eso el primer libro que leo en ese libro es la invención de Morel de Bío y Cazares un año que vuelvo a Buenos Aires de visita y me encuentro con ese Buenos Aires de una de las crisis económicas y cómo la novela de Bío y refleja exactamente ese estado donde vivimos de recuerdos de cosas muertas y siente que tiene una una obra reunida o una bibliografía definitiva espero que no espero que haya por lo menos uno más pero no vamos a ver esta vez sin falsa modestia hay autores dentro del campo de lo que a mí me interesa que me parecen ejemplares George Steiner Beatriz Arlo Roberto Calasso y yo sé que no no me acerco a la altura de ellos por lo menos como lector yo si me tengo que jugar como lector y lo juzgo a ellos sé que no me acerco a eso entonces no puedo hablar de obra reunida como si fuese una cosa que uno tiene que publicar indefectiblemente como uno tiene que publicar y leer la obra reunida de un Roberto Calasso me gustaría pensar en usted señaló en el principio de los tiempos imaginar hipótesis hagamos una hipótesis prometeo robando las semillas del fuego tirando el fuego ahí para que los hombres se amuchen se unen y empiecen a contar historias en una historia natural de la curiosidad usted dice el arte del relato que parece no tener fin en realidad no tiene principio como no existe un primer relato los relatos nos adjudican una especie de inmortalidad retrospectiva me gusta esa idea inventamos relatos para dar formas a nuestras preguntas todos los relatos son espejos de lo que creemos que aún no conocemos un relato si es bueno nos suscita el deseo de saber que ocurrirá pero también su opuesto que no termine jamás ese doble lazo justifica nuestro impulso narrativo y mantiene viva nuestra curiosidad está bien eso sí no me he acordado sí pero pero es así el relato es somos somos seres de narración somos seres de narración exactamente yo no sé yo no sé si las ballenas se cuentan cuentos en sus cantos o los pájaros inventan relatos los pájaros sí a veces se inventan relatos por lo menos sabemos que se mienten no sé si saben ustedes que cuando una bandada de pájaros se posa en un árbol de frutas comen las frutas y dejan siempre un pájaro guardián que avisa si hay un halcón tiene una especie de canto especial y entonces y ese pobre pájaro no come mientras los otros están comiendo y a veces a veces ese pájaro guardián canta el canto para advertir que hay un halcón todos los otros se van y se come la fruta porque no hay un halcón y inventa esa esa amenaza para aprovecharse entonces ¿eso se lo contó Margaret Thatwood o no lo leí en un libro que se llama el 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 gene egoísta de Dawkins que me parece un clásico imprescindible del siglo XX un darwiniano me divierte mucho esa historia pero pero sí creo que somos una especie de narradores sea en la cultura oral como en la cultura de lo escrito necesitamos contar como un instrumento de supervivencia sobrevivimos porque no tenemos que tener la misma experiencia en cada generación porque podamos podemos contar lo que sucedió ahora nos cuesta aprender de los relatos ajenos y en Argentina estamos sufriendo de no escuchar los relatos ajenos de no escuchar la experiencia de lo pasado para no repetir los mismos errores espero que en algún momento pasemos de ser exclusivamente narradores porque somos muy buenos narradores a ser pasables escuchas que podamos ser un público de esas narraciones y podamos aprender tengo las últimas preguntas hablando del país y hablando de los libros Alicia en el país de las maravillas es un libro universal muchos autores encontraron su propio mundo y mencionamos a Virginia Woolf a James Joyce a Nabokov o sea cada uno desde su propio universo y Alicia en el país de las maravillas usted contó que es el libro que lo ayuda a entender este país que fue una especie de guía me ayudó a entender muchos momentos de mi vida y cuando llegué de vuelta a Argentina a este país porque ¿quién es Alicia? Alicia es una niña que trata de ser más o menos racional haciéndose preguntas lógicas en un mundo que es absurdo cuando el gato de Cheshire le dice que por ese camino llega al sombrerero loco y por ese camino va a la liebre de marzo y que los dos están locos Alicia le dice no quiero ir entre locos y el gato de Cheshire le dice no puede evitarlo todos son locos aquí no quiero decir que la Argentina sea un país de locos pero tampoco somos cuerdos sufrimos de una falta de de lógica de no somos razonables en lugar de diálogo preferimos el griterío de la hinchada y tenemos la capacidad de ser lógicos de ser razonables de tener un diálogo que no es ese griterío no sé por qué no no nos transformamos de manera de poder hablar los unos con los otros buscar otros caminos políticos económicos que no sean esos caminos trillados que ya hemos recorrido y que han dado resultados tan nefastos no sé cómo con la extraordinaria imaginación que hay en este país y yo he conocido doy gracias a la biblioteca por haberme encontrado con tanta gente extraordinariamente ingeniosa capaz voluntariosa trabajadora individualmente cómo no podemos reunirnos imaginar una forma de vivir juntos cómo no es posible viendo cómo está el mundo somos parte de ese espejo nefasto pero sin embargo tengo confianza que en algún momento en alguna generación se va a producir un cambio vamos a poder dejar de lado nuestro arrogante egoísmo y dialogar con el otro Alicia en el país de las maravillas que nos da estas múltiples lecturas incluso donde uno se pone a pensar también que el verdadero protagonista no es Alicia sino la palabra y en conversaciones con un amigo usted le confiesa a Claude Roquet que cuando era joven desperdicié una cantidad enorme de tiempo si tuviera que morir hoy consideraría que tuve una vida extraordinariamente feliz sí y mientras embalo mi biblioteca termina con una frase de María Estuardo la reina de Escocia que dijo en mi final está mi principio y en el primer versículo del evangelio de Juan dice en el principio era el verbo entonces repasando la entrevista y repasando su obra me pregunto si en el principio era el lector el principio era el lector y en el final también y espero que mi último aliento sea para leer un lindísimo texto gracias Alberto gracias a ustedes Alberto Manguel porque yo lindísimo radio pero la Gracias.